Bueno, estamos con Matías Diarte y Juan Cazorla, los dos goleadores de cervecero, de esta remontada de cervecero. Bueno, Juan, un triunfazo metieron golpeando sobre el final. Sí, un partido muy duro, que nos costó mucho meter los goles, y bueno, por suerte, ya faltando poquito, podíamos meter los dos goles. Bueno, Matías, dejaron todo en la cancha, hasta el final no renunciaron al gol y bueno, llegaron ahí sobre el final los goles. Sí, entran de ventaja, con un gol abajo es muy duro, se hace muy difícil, pero confiamos siempre en nosotros en poder sacar un buen resultado. Ya salió, sobre el final no hemos podido meter los goles, y salió para ganar. Noni, bueno, en el entretiempo se hicieron un replanteo, se perfilaron diferente para el segundo tiempo, parecían que las cosas no salían y sin embargo, bueno, siguieron al frente. Sí, digamos que salió a dar el grupo todo, digamos, y es bueno, digamos, la remontada, digamos, la actitud que se puso, y muy contento por el grupo y por los compañeros. Hoy con pocos relevos en el banco de suplentes. Sí, eso es lo complicado, que bueno, ese tema se tiene que hablar, porque somos 11, 12, y la falta de compromiso por ahí molesta, y estamos peleando arriba, digamos. Bueno, sin embargo, con esa falta de compromiso, siguen sumando y siguen peleando arriba, Matías. Sí, por suerte los que venimos tratamos de poner el pecho y sacar siempre adelante del equipo, ¿no? Es lo importante. Bueno, por último, muchachos, la dedicatoria de los goles de hoy, que valen más que 3 puntos, me parece. Para el grupo, para el grupo en general, venimos bien arriba, así que este triunfo es para nosotros, por el sacrificio que hacemos, las ganas que le ponemos, y sobre todo el compañerismo, ¿no? Sí, igual, igual, muy contento con el grupo, digamos, por la remontada. Se dejó en claro que, como se quiere, se puede. Muchas gracias, muchachos, y bueno, felicitaciones por los dos goles de hoy.